Ha estado viniendo a nuestra iglesia y Dios la bendijo de una manera tremenda también a ella y ella tiene gratitud a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida y le damos gracias a Dios que mientras ella no trabaja, pues ella viene a la iglesia hoy le tocaba trabajar también, pidió permiso para venir a bautizarse creo que es un testimonio muy importante de cada uno de ustedes hay muchos en esta iglesia que no están bautizados le piensan mucho, dudan mucho mi hermano, si tú quieres que Dios te ayude si tú quieres que Dios te bendiga ponte bien con Dios y Dios te va a bendecir pruébale a Dios ahora sí, Denise Denise Casillas Denise Casillas Denise Sánchez Casillas yo como siervo de Dios y en obediencia a su palabra yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo siéntate ¡Bien! 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 porque está alto el escalón ¡Bien! ¿Ven cantidad de escalón? ¿Se puede? ¡Sí, sí, sí! ¿Te gusta?